Y yo sigo esperando a tener la noche Me levanto a diario pero vuelvo a caer Desde que te fuiste estoy volviendo a enloquecerme No entiendo la razón del por qué no quiere verme Maldita es mi suerte Y yo no he conseguido olvidarme nosotros Hoy como el isno y si estamos rotos Algo me impide borrar nuestras fotos Eramos dos pero ahora existen otros Me llegan los recuerdos de tu hijo Me estoy perdiendo y no sé dónde estoy La basaría entre tus miradas Cumplido flechos pero no lo he indicado Ahora por siempre mi mente está clavada Hoy busco sanar de forma apresurada Yo te pido a ver Cada mañana tengo que ya no sé qué hacer No sé cuánto tiempo que tú ya no quieres verme Te juré y sé de todo para nunca perderte Maldita es mi suerte Toda la mañana y yo pensándote aquí Si te tuvieras de frente no sabría ni qué decir No voy a detenerte mami tú te querías ir Yo maldita es mi suerte eso me empezó a destruir Pero noten que ya no es lo mismo Y ahora no puedo salir de este abismo Un mundo distinto, seguir mis instintos Y nada es lo mismo como si estuviera extinto Como un tanto a las tantas perdiendo el control Solo me queda donde te juego de dos Me levanto a diario pero vuelvo a caer Desde que te fuiste estoy volviendo a lo que se me Quiero el brazo de por qué no quieres verme Maldita es mi suerte Maldita es mi suerte Maldita es mi suerte